Top 6 Bella Porch revela su infancia de abuso y la impactante razón por la cual tiene tantos tatuajes Mis amigas, mis amigos, la joven de origen filipino Bella Porch se convirtió rápidamente en una de las estrellas más famosas de TikTok y ostenta el récord en la plataforma por tener el video con la mayor cantidad de me gusta El meteórico ascenso a la fama de Bella ha sido objeto de controversia, pero no solo eso, también algunos detalles de su cuerpo han llevado a que reciba críticas y ataques La estrella de TikTok estuvo en el ojo del huracán tras dejar ver en su brazo un tatuaje de la bandera imperial japonesa la cual es considerada ofensiva para personas de algunos países asiáticos y por lo cual muchos internautas coreanos la atacaron en redes sociales En su momento la joven aseguró que no era consciente del significado del símbolo y poco después cubrió su tatuaje Sin embargo, una vez más, los tatuajes de Bella Porch son objeto de curiosidad e intriga, pues la joven tiene numerosos tatuajes en todo su cuerpo Muchos seguidores de Bella han cuestionado por qué tiene tantos tatuajes y algunos hasta la han criticado diciendo que no se ve bien ¿Por qué tienes tantos tatuajes? No te quedan bien, le escribieron Ante esto, Bella Porch decidió responderle directamente a este usuario desde su cuenta de TikTok, donde publicó un video en el que apareció vistiendo una sudadera grande La joven se descubrió para mostrar su brazo cubierto de tinta, con la cual tapó la bandera del sol naciente que llevaba antes así como un tatuaje grande que lleva en el torso y unas alas de ángel en su espalda Además, la respuesta de Bella dejó a sus fans perplejos, pues en la descripción de su video de TikTok aclaró que sus tatuajes son una forma de tapar sus cicatrices Lo dijo así Tuve una infancia difícil, mis cicatrices por el abuso me hicieron insegura, entonces tuve que tapar mis cicatrices con tatuajes, aseguró la famosa Ante esto, el usuario que le hizo la pregunta contestó No me sentí cómodo publicando esto, pero si tienes problemas, solo debes saber que no estás sola y lo lograrás, eres valiente y fuerte Ante este video, los fans de la estrella de redes sociales le expresaron su apoyo y muchos de los que antes la criticaban por su apariencia cambiaron de opinión Por eso, no debes juzgar un libro por su portada, señalan Bella usó su cuerpo como si fuera un lienzo en blanco en el que representar sus sentimientos, cubrir las cicatrices del pasado con tinta en deleble y representar sus vivencias que le hicieron crecer, le escribieron Y bien, ¿qué te parece la razón por la cual Bella Porch se tatuó? Escríbelo en los comentarios Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mejores tendencias Gracias, de corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6 Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás Mandamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video El monje del terror, maldito, yo te conozco, parte 3, el recuerdo Dan Luna, Eagle Mexico Auto, María Adriazola, 2-4 Iriarte Cruz Emanuel, Hermes Vargas Rodríguez Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6, hasta la próxima